Música Debe ser la vecina, ahí va a creer ni donde Llego a comer a beber, que ya puedo hacer Ella sabe, ya sabe, que ya se viene a caer Y con suena de lo va a hacer, hay no ventanas ni de Llego a comer a beber, que ya se viene a caer Que esta vera ligadora, ni haba llanero en mi La yunta mande de ir, nunca traje cosas buenas Yo a ella en mi recuera, hay no te gustes de ir Música 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 Música